Saludos para Tenocito, ahí te lo solicitan, el mago relajado, ahí para el amigo Rafita García. No, sí, continuamos para ponerle el ambiente. Vamos a algo, algo movidito, sabroso, algo viejecito, pero sigue siendo sabroso. Y vamos, y eso dice... ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Con la de mollito rojo me quisiera yo casar. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasa? Mi corazón se estremece y empezó a tarde a modiar. La del moño colora Me trató un dole a María La del moño colora Me trató un dole a María ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasa? Mi corazón se estremece y empezó a tarde a modiar. La del moño colora Me trató un dole a María La del moño colora Me trató un dole a María La del moño colora La del moño colora Me trató un dole a María Me trató un dole a María La del moño colora Me trató un dole a María Me trató un dole a María La del moño colora Me trató un dole a María ¿Qué le dice? No. Le tocó un dole a María Suena, 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 suena el sabor, suena el sabor, suena el sabor Cuenta una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Está en la banda con la primera canción Y la chona lo baila, y la chona lo goza Es el mismo que le toque, nunca tiene su toque Ella baila de todo, mucho menos que le toque Toma la bailación Sabor, sabor, sabor Puro sabor, puro sabor Oye, oye Con mucho sabor Cuenta una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y arranca la banda con la primera canción Y la chona lo baila, y la chona lo goza Y la chona lo baila, y la chona Cuenta una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailada Y la chona luego luego busca bailada Y arranca la banda con la primera canción Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo no bailan todos Nadie se puede quedar sentado Muevemos en todos, muevemos en todos Con este ritmo es un ritmo contagiado A toda la gente le digo así, así, así Bailemos con el Tuka, bailemos con el aso Bailemos con el Tuka, 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 Naso Bailemos con el Tuka, bailemos con el aso Bailemos con el Tuka, 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 Naso Hola, mi gente, estamos grabando totalmente en vivo Manden tus saluditos Estamos grabando con el DJ Mike Que la gozan Puro sabor El talento joven Alba de mente Gózalo Hasta el gaviote norte Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro Bailemos con el tucá Bailemos con el tucá Bailemos con el tucá, 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 tucará Bailemos con el tucá Bailemos con el tucá, tucá, tucá ¡Rijón!